Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez con ustedes, Edith, ahora nos acompaña Claudia en un tema muy, muy interesante, pero bueno, vamos a darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes, estamos en el programa Viviendo en Libertad y aquí saludando a todos, después de un programa anterior que estuvo muy padre. Porque seguimos a mucha ruta. ¡Ay, Mario! Que no nos lo aprendimos, pero el ritmo lo llevamos por dentro. Entonces, bueno, hoy nos va a acompañar, lo presentamos la semana pasada, nos va a acompañar nuestra querida amiga Claudia y además alumna de un diplomado que estuvimos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ella, este, ella, Claudia, les comento, es psicoterapeuta transpersonal, tiene la licenciatura en sociología. En sociología. En sociología. Por la UAM Xochimilco. Por la UAM Xochimilco. Es maestra, es terapeuta de Flores de Bach también. Entonces, ¡guau! ¡Claudia, bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Claudia. Te, gracias. Porque ella era la que, este, íbamos a estar juntas y a la merda no quiso ser boicoteo. ¡Ah! ¿Qué pasó, verdad? Sí, algo, algo anda ahí que es boicoteo. Sí, bueno, entonces, lo primero que vamos a, a, y bueno, y como siempre, nuestra querida, ¡Tete! ¡Bravo! 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 Bueno, lo que, lo que vamos a hablar ahora, este, una, son los lineamientos de lo que son las lealtades al clan. En esta parte vamos a hablar sobre las lealtades inconscientes, no las visibles, ya después hablaremos sobre eso. Las lealtades visibles, pues, son el proyecto que van, eh, cuando ya estamos en vida, o sea, que ya estamos con nuestros padres. Pero esto vamos a hablar sobre lo que son las lealtades inconscientes, donde dice que son, de alguna manera, son siete generaciones atrás que traemos esa lealtad, ¿no? Y bueno, Claudia nos va a contar su testimonio, porque es un testimonio vivo de lo que, de cómo se corta esas lealtades, ¿no? Así es. Entonces, bueno, primero vamos a tomar que, dice, dice Carlos Saru, que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Sí. O sea, esto es una cosa bastante impresionante, porque mientras yo no me hago consciente, yo voy a decir, es que es la suerte, las circunstancias, el COVID-19. Tu cruz. A ti te tocó vivir. A ti te tocó vivir. Y, y dices, ay, pero ¿por qué, no? ¿Por qué a mí? Entonces, eso es lo que se va a hablar hoy, las lealtades inconscientes. Luego se supone que, bueno, yo les, esta es una frase que a mí también de Jung me encanta, que dice, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera está soñando, está viviendo una ilusión, estamos viviendo una ilusión. Y quien mira hacia adentro, realmente despierta. Y creo que yo le decía a Tete que lo más importante de los temas que estamos dando era que trabajáramos nosotros, que, que lo entendiéramos, que lo trabajáramos y, y realmente estuvimos trabajando. trabajando nosotras en nosotras mismas. Así es, no hay como llevarlo a cabo cuando tú lo trabajas en ti. Tienes que vivirlo, tienes que pensarlo, tienes que analizarlo. Si no lo vives, no lo analizas, pues es bien padre venir aquí y decir, ¿sabes qué? Pues tú hazlo así y tú piensas así. Sí. No, tienes que vivirlo, sentirlo. Y ahorita te vamos a dar unos tips. Sí. Mira, uno de los, este Jodorowsky habla sobre las lealtades visibles y las invisibles, ¿no? Nosotros nos estamos abocando a las invisibles porque es lo que está en nuestro subconsciente, en nuestro árbol genealógico. Que no te das cuenta. No. Entonces dice, muchas de las, Jodorowsky dice, muchas de las creencias que tenemos son contratos que mantenemos con nuestro árbol genealógico. Si les contara el mío, pero no se los voy a contar. Yo me puse a investigar el mío, pero ya no, ya no pude ir más atrás. Creo que todos los árboles tienen su rama, su rama caída o tronchada o. O tóxico, o árboles tóxicos, porque por ejemplo, hay veces que nos toca a nosotros, por ejemplo, ya sobre todo en esta era, como estuvimos hablando de la época, de la era de acuario, hay personas que nos toca venir a hacer y sanear ese árbol genealógico, ese árbol tóxico. Hay árboles que, como dice el doctor Corvera, y sí es cierto, Enric Corvera, hay árboles que son tan tóxicos, tan tóxicos, que ya no procrean hijos. Entonces, con el caso que tú vamos a dar contigo, vamos a entender que el sanear mi árbol, el yo abrirlo, no solo lo voy a sanear hacia atrás, sino hacia adelante y paralelo. O sea, es impresionante cómo yo tomando conciencia de algo, no solo lo hago, no solo voy a sanear hacia atrás mis generaciones, y no solo voy a sanear hacia adelante a mis hijos, les voy a cambiar sus patrones, su forma de vida, sus programas van a ser diferentes, hasta paralelos. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ya ves que todos nos llamamos, tenemos un nombre, pero también tenemos un apellido. Sí. Ok. También puede venir desde el apellido. Sí. Desde atrás, podemos investigar desde atrás el origen de mi apellido materno, paterno, y empezar a construir mi árbol genealógico. Sí, también. Ok. Sí, también, porque imagínate en el caso que son adoptados, tienen que tomar de los dos. Ah, sí. O sea, en este caso serían de los cuatro padres, porque eso es lo que te corresponde. O sea, no puedes estar en un clan donde vas a traer el legado de ese clan, porque de ahí naces, necesitas esos programas, pero también necesitas los programas del que vas a adoptar. Entonces, son los apellidos. Es una mezcla, chicas, pero vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, dice Jodorowsky que muchas de las creencias que tenemos son contratos que mantenemos con nuestro árbol genealógico. Ideas que se nos han transmitido desde nuestros bisabuelos y que no podemos cuestionar. Debemos deshacernos de cualquier creencia que no sea bella y útil. Sobre todo Jodorowsky habla mucho sobre eso, ¿no? La vida debe ser bella, entonces lo que no me sirve, lo quito, ¿no? Él usa a través de… también él dice que no hay alivio más grande que comenzar a ser lo que en realidad somos. Lo que sientes. Lo que sientes, o sea, y bueno, dicen que en nuestro código genético llevamos impresas todas las enfermedades y experiencias de nuestro clan familiar. Padres, antepasados y ancestros. También tenemos registrada toda la información sobre abortos, hijos no deseados, secretos, abandonos, maltratos, humillaciones, abusos, adicciones. Todo, hijo mío, todo. Pero también, como bien dices, traemos todas esas cargas, también traemos todas las virtudes que una persona tiene, que tú, a lo mejor mi bisabuelo, también se hereda. Entonces, lo importante es trabajar con lo bueno que traes de tu árbol. Lo importante es, sobre todo, lo que es bueno lo vas a empoderar, lo vas a hacer más fuerte. Claro. Si él es un gran empresario, tú necesitas ser una gran empresaria aquí, tú lo que vas a hacer es, esa parte la vas a empoderar. Claro. Pero también tienes que hacerte consciente que esa parte eres tú la que la va a hacer más grande. Lo que vamos a desprogramar. Y más que desprogramar, es decir, ya entendí, abuelo, abuela, que tú, yo no sé si han visto esas películas, o sea, y todos del público han visto esas películas donde está el fantasma que le dice y que pasa, y que pasa cosas terribles y resulta que el fantasma solo le quería decir un mensaje, hazlo por aquí. Bueno, pues eso es. Abre la puerta. Abre la puerta y deja entrar al amor de tu vida. Le quedé, oye, le quedé a deber al abonero, por favor, págale. Págale. Porque si no le pagas, entonces traes una deuda como este, como Romeo y Julieta, ¿no? No, bueno, ese es el sentido más simple, ¿no? Ese es realmente el sentido de que, pero está en nuestra genética, está en nuestro subconsciente, y a veces no sabemos por qué, por ejemplo, ponemos un negocio y volvemos a poner otro negocio, y volvemos a poner otra cosa, y volvemos a casarnos, y otro divorcio, y otro divorcio, y otro, y no sabemos. Y cuando ya empezamos a ir hacia adentro, cuando empezamos a ver nuestro árbol, nos damos cuenta que venimos de una línea exactamente igual. Tanto, es una lealtad al clan, tanto algún abuelo fue mujeriego, entonces a lo mejor nosotros nos toca reparar también, o sea, no nada más es no hago las cosas, sino a lo mejor estoy haciendo algo que me la he pasado reparando. Por ejemplo, carreras, o sea, una carrera, si yo, por ejemplo, no me siento contenta con esa carrera, o no fluyo como debe ser, a lo mejor estoy reparando. Estás siendo leal con ellos. Estás siendo leal al clan, y además estoy reparando lo que hicieron ellos. Entonces, vamos a aprender que con amor, con todo, pero decir, basta, ahí te van tus patrones. O sea, nos queda claro que tenemos que investigar, ver y hacernos conscientes de dónde venimos, ¿no? Dice, bueno, dice la lealtad inmisible, aquella, es aquella lealtad consciente o inconsciente hacia un ancestro familiar que nos impulsa a repetir una conducta de un modo ciego, por eso son lealtades ciegas, sobre el que no tenemos el menor control. O sea, no nos da, lo que yo les decía, muchas veces si no nos hacemos conscientes, nos conectamos. Y ni siquiera lo pensamos, o sea, ya cuando lo descubres es muy bonito porque dices... Y cuando ya te das cuenta, ¿no?, de por qué estás haciendo eso. Pues sí, da lo mismo si una persona ha muerto hace mucho, poco tiempo. Yo, por ejemplo, fueron tres generaciones, lloré de todo y hasta su físico. Entonces, imagínense, y no la conocía. Sigue viva, si nos caía bien o mal, si tuvimos mucho o poco contacto con ella, si sabemos algo de su vida. La lealtad de esa persona nos impulsa a repetir conductas que esa persona llevaba a cabo o lleva aún a cabo en su vida si sigue con vida. O sea, e incluso, como en tu caso, que tú sí conociste a tu abuela y a tu bisabuela, ¿no? Muy habitualmente nos hace repetir literalmente su vida entera como si fuera una gran historia que se va a perpetuar. Bueno, un ejemplo de eso es que... ¿Lo cuentas tú o cuento una parte? Si quieres, cuento la parte donde estuviste en terapia con mi hermana. Ah, bueno. Resulta que Claudia me dice que su hermana tenía como un ciclo de mala suerte, ¿no? O sea, todo, todo, o sea, todo le pasaba, ¿no? Estaba así, entonces pues creímos, eran energías y entonces había que armonizar, pero de repente cuando ya hicimos la terapia nos dimos cuenta que no, que algo había más profundo. Entonces resulta que ella estaba siendo leal a un clan, y yo creo que más que siendo leal, estaban todas subgeneraciones de ustedes repitiendo esa misma conducta. ¿Qué pasa cuando... Lo más curioso es que cuando desprogramamos esa parte con ella, la encontramos y su consciente, entonces ellas empezaron a recordar como hermanas, todas, ah, pues sí, entonces ella, ahorita ya les va a contar ella, ahorita, ¿qué les cuento? Entonces se empieza a recordar todo y empiezan a hacer todo, y empezamos como a armar el rompecabezas. Curiosamente, lo que a mí me sorprende, por eso quería que lo contara, es que al momento en que se desprograma, en el momento en que se desprograma todo, se descodifica, se hacen conscientes, fue sorprendente como todas sus hermanas, y Claudia es una de ellas, todo se liberó, y entonces todo lo que a ellas los estaba bloqueando, de repente Claudia me decía, es que me impresiona, porque la persona que menos pensé me está ayudando, la persona que menos me ayudó está diciendo, ya hice esto, ya hice lo otro, porque pues Claudia tenía un proyecto, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero... Estaba atorado ahí. Pero estaba atorado ahí. Entonces, pues Claudia, a ver, cuéntanos un poco. Claro que sí, Edith. Espero que este testimonio sirva, para que nos demos cuenta de cómo, de forma inconsciente, somos leales a unas, al clan, en mi caso a generaciones, en las que yo no tuve nada que ver, a mi bisabuela poco la recuerdo, son sueños, de que la recuerdo, platicando con mis hermanas, con mi hermana la mayor, que fue la que acudió con Edith para terapia, resulta que nos enteramos que mi abuela fue, digamos, el patito feo de su familia. Fue muy dura la situación que le tocó vivir con ella, de hecho, me decía mi hermana, que mi abuela en alguna vez la platicó, que a sus 18, 17 años, quiso ser secretaria, en aquel entonces, en los años, que 30, 20, que una mujer quisiera ser secretaria, pues era así, como que algo, ay, cómo, ¿no? eran gente de campo, mis abuelos, mis bisabuelos siempre fueron gente de campo, y que una persona saliera de eso, de la clásica mujer, de que a los 15 ya se casaba y se iba a tener hijos, mi bisabuela, mi abuela, quiso ser diferente y trabajar por su cuenta, entonces se cortó el cabello cortito, se quitó la trenza, ¿no? me imagino, empezó a estudiar, una familia la apoyaba, cuando se entera mi bisabuela, la manda a traer con mi bisabuelo, Baltazar, y le dice, ¿me la traes aunque sea de las greñas? Pues efectivamente, la trajo, aunque sea de las greñas, le metieron una golpiza, la encerraron en un cuarto, la encerraron en un cuarto, en esa época, yo sí recuerdo que mi abuela me decía, es que los novios deben de ser por medio de cartas, dice, porque tú, tu abuelo, siempre me mandaba cartas, y ahora, recordando, me dice mi hermana, es que mi abuela me decía que mi abuelo, le mandaba cartas, y se las pasaba por una ventanita al cuarto, donde la tenían encerrada, entonces, mi abuela sigue con el tiempo trabajando, y ella fue la que sostuvo económicamente a su familia, ella era como la proveedora de dinero, económica, entonces, el bisabuelo, pues, iba con ella, y dame el dinero, y etcétera, se hicieron de unos terrenos increíbles, de los cuales, a mi abuela, no le dieron un metro cuadrado, nada, pasa el tiempo, mi abuela se casa, tiene más de, trece hijos, que le sobrevivieron ocho, creo, bueno, sobreviven ocho, entonces, apocalipsis, ajá, entonces, mi abuela, sin querer, repitió ese patrón, ah, pero antes, descubrimos, el por qué mi bisabuela, no quería a mi abuela, y es que mi abuela, era la consentida, de mi bisabuelo Baltazar, era la consentida, este mismo patrón, lo repite, mi abuela, con mi mamá, mi mamá, hasta la fecha, yo creo que adora a su madre, porque, sí, pero tiene un resentimiento, que mi mamá, no ha podido, como que, solucionar, borrar ahí, entonces, mi bisabuela, se hace cargo de nosotros, mi abuela, se hace cargo de nosotros, voy a decir su nombre, para honrarla, Isidra Pérez Uribe, hasta entonces, ya ves como, se está acomodando las cosas, se acomoda mi abuela, a ver, acomódate abuela, entonces, mi bisabuela, repite este patrón, de forma inconsciente, y a mi mamá, como que siempre la veían, algo debe de haber ahí, también, pero, nosotras fuimos criadas, finalmente, por la abuela, mi mamá, fue la proveedora, entonces, mi mamá, era la consentida, de mi abuelo, si no me, si me está viendo mi mamá, ella, adoraba, a su padre, ¿no? Yo creo que, y ese celo que tenía mi abuela, pues lo proyectaba, con enojos, con regaños, hacia nosotros, pero finalmente, fue su forma de amarnos, mi abuela, digo, después de tener ocho hijos, chútate ahora, la crianza de los siete nietos, pues como que sí, mi abuela, ¿no? este patrón, lo repite ahora, mi abuela, con mi madre, finalmente, muere mi abuela, rodeada de todos sus hijos, y sus nietos, que éramos nosotras, murió muy en paz, y, y, este, sí, y resulta que, y resulta que, económicamente, económicamente, si nos damos cuenta, yo me acuerdo que mi abuela, era la que llevaba, los gastos de la casa, que ella era la que concentraba, el dinero, y esto sigue ahora, con nosotras las mujeres, no nos gusta depender, de los maridos, siempre somos las que, estamos solventando, hay una lucha de un matriarcado, exacto, el matriarcado estaba, pero bien marcadito, ahí con mi abuela, mi madre, bueno, es, es también una mujer, increíblemente trabajadora, de ella tenemos mucho que agradecer, la cuestión es que ahora, con este trabajo que hizo Edith, con mi hermana, como dijo ella, cuando sanas este clan, cuando empiezas a romper lealtades, no solo se expande, bueno, hacia las generaciones futuras, sanas también, al pasado, pero también de forma paralela, porque en cuanto trabajó Edith, con mi hermana, a mí se me empezaron a abrir muchas puertas, la señora que me rentará el lugar, donde vamos a poner el consultorio, y el, la escuela, la comunidad, el AM, de repente, yo pensé que no me iba a rentar, y me dijo, a ver si aquí están las llaves, empezó a dar todo como que, en cascada literal, sí, y, personas que yo, no pensaba que me fueran así, como que ayudar, tanto, me están abriendo, las puertas, en este caso, mi marido, de forma sorprendente, y la verdad que muy grata, se está haciendo cargo, de muchas cosas, del lugar, por lo cual, le agradezco infinitamente, reconozco esa parte masculina, en mi esposo, ese proveedor, esa cuestión, esa es su forma, de abrazarme a lo mejor, y se lo agradezco. Lo que pasa es que, Claudia, te comento, en la época de la colonia, nosotros, cuando se, cuando hay todas estas, los comportamientos psicológicos, de esa época, las mujeres, muchas de las mujeres, como rompían la tradición, y rompían, la alta, sus lealtades, a la, por irse con los españoles, las condenaban, y se quedaban, las mujeres indígenas, se quedaban, sin maridos, entonces, desde entonces, venimos con una confusión, en el sentido, que ese matriarcado, es un matriarcado forzado, entonces, ese matriarcado, y tú, como socióloga, lo debes saber, ese matriarcado, no ha sido, por algo, que quisiéramos estar, es porque las circunstancias, no los dieron, como sociedad, actualmente, debemos de buscar, esa parte de ser, no independientes, saber que somos autónomas, pero que cada uno, tiene su lugar, y a veces, eso no, de veras, en serio, cuando no rompemos, esa parte de ese clan, y que, ahora que estoy investigando, venía desde, desde la Malinche, pobre, pobre mujer, pero entonces, desde ese momento, traemos esa lucha, o sea, y llevamos un matriarcado, a lo mejor, nos quedamos solas, nos quedamos todos, pero traemos esa lucha, esas lealtades, también tienen que ver, con la sociedad, a lo mejor, no es, es mi clan, que hace, miles de ciclos, pero, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, realmente, ahorita, lo que, lo que te toca vivir, tú lo has dicho, estoy viviendo, yo sé que estoy libre, que estoy independiente, pero ahora estoy viviendo, mi autonomía, donde acepto, mano a mano, un papel, donde no soy feminista, soy una persona, energía femenina, y que es complemento, de una energía masculina, entonces, ahí es donde empieza, el trabajo de equipo, como pareja, no la lucha del poder, y antes, nos desconectamos, no entendemos eso, pero realmente, pues eso es todo, eso es lo que tú, yo creo que por eso, soñaste hasta tu abuelita, de hecho, sí, le comentaba, a Edith, Pepe, que, años que no soñaba, mi abuela, anoche la soñé, muy serena, muy en paz, muy bonita, a mi abuela, de hecho, la soñé con una, la imagen es de una fotografía, que yo le tomé, que le puse, la peiné, mi abuela ya usaba, dentadura, se la puso, le dije, a ver, sonríe, abuelita, le decíamos, mamá chila, porque se llamaba Isidra, y nunca le gustó, que le dijeran Isidra, yo creo que lo escuchaba, muy golpeado, y siempre le dijimos, mamá chila, entonces, a ver, sonríe, y ya la foto, esa misma foto anoche, bueno, ante noche, la volví a ver a mi abuela, sé que está aquí, sé que ya rompí todas esas cadenas, todos esos miedos, que me ataban inconsciente, hacia atrás, ya los liberé, abuela, muchas gracias, y estamos en paz. Y bueno, pues para cualquiera de las terapias, que estamos viendo, que estamos llevando a cabo, pues las pueden contactar por inbox, por Facebook de Edith Reyes, o la página Viviendo en Libertad, o bien por Skype, por Edith Reyes, ¿qué? Edith Taroterapeuta Planeta 2013, ¡ay! ¡Todavía no me lo aprendo! Y bueno, pues a raíz de eso, ¿qué piensas, Tete? ¿Qué quieres preguntarle a Claudia? ¿O te quedaste callada? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, pero todo me viene a la cabeza, por ejemplo, estaba diciendo, Claudia, que tampoco a su mamá le gustaba, o a su abuelita no le gustaba, como le llamaba. Si se dan cuenta, viene una lealtad desde un hombre, porque yo también tengo familiares, de pueblo, y bueno, ponían unos nombres muy raros, inclusive una vez mi hijo, que tiene 19 años, que lo saludo, si está viéndome, una vez me dijo, oye mamá, fui con mi abuelito al pueblo, pero me daban risa todos los nombres que escuchaba, porque era Filomeno, Agustino, y etcétera, etcétera. Entonces también esas lealtades de los nombres, porque nos ponían hasta los nombres de la abuela, de la bisabuela, porque teníamos que ser leales a ese nombre. Entonces lo que estoy escuchando con Claudia, todos, todos hemos sido leales a un clan, ¿por qué? Porque viene una familia desde atrás. Aquí lo que me corresponde preguntar es, explícanos, ¿cómo podemos aliviarlo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo podemos? Porque dice Claudia, ya liberé. ¿Cómo podemos liberar? Bueno, pues la fórmula que es lo que hemos utilizado, se puede hacer porque, mira, lo que dice que todo lo traemos en nosotros mismos. Estudios científicos dicen que nuestro inconsciente recuerda todo. Entonces, bueno, podemos hacerlo a través de la meditación guiada, o a través de hipnosis, pero que sea consciente. O podemos hacerlo a través de los registros akáshicos, que todo es lo mismo. Lo que vas a ir es que le vas a decir a la persona, precisamente a través de terapia, que vaya a su inconsciente. Su inconsciente lo sabe. O sea, y tal vez así que lo empieza a decir, ¿no? Entonces, que también lo que hace Braemba es en vidas pasadas, o sea, en terapia eso es lo que realmente se hace. O sea, ver lo que está atorado, ver que está en tu inconsciente, y que la persona sea la que se haga consciente. Sí. Yo, si me permite, la primera ocasión que tuve contacto con estas terapias, fue con un querido maestro, y la primera meditación en donde nos dijo, imagínense a esa persona, la primera persona con la que quieran estar en paz. Bueno, pues la primera persona que vi fue mi abuela. y fue el primer contacto hacia esos recuerdos feos y traumas, ¿no? Con ella. Lloré como nunca, lloré mucho, y de ahí quedaron ciertas cosas todavía guardadas, y es después de una situación, ¿no? con mi mamá que nuevamente empiezo a rascar más, ¿no? A ver, ¿por qué esto? ¿por qué esto? Y hay una técnica en donde tú puedes escribir desde tus tatarabuelos, mencionarlos, escribirlos, si te acuerdas de los nombres, ponerlos con nombre y apellido, y te perdono, tatarabuelo tal, porque hiciste esto, esto, aquello, bisabuelo, abuelo, mamá, hermanos, quienes sientas que te hayan hecho daño, lo tienes que escribir, por más doloroso que sea, lo tienes que escribir, y después lo tienes que leer, después lo quemas, y lo desechas. Yo creo que el fuego es esa parte que consume todo, lo que traemos, esas memorias, eso a mí me dio mucho resultado. Es un acto de psicomagia, es como Khodorovsky dice que, por ejemplo, él dice, por ejemplo, a tu padre, o en mi caso que yo sí lo hice, haz un cheque, donde vas y le dices, esto es, yo ya no te debo nada, y esto es pago por mi deuda, pero también recibo este pago por tu deuda, en ese momento tú lo estás cortando. Ahora, hay gente que no conoce su historia, he tenido pacientes donde no saben, dice, está la abuela, entonces le pides que haga un árbol genealógico, y que se siente, o que se pare encima de él, y que se vaya, para que se haga, o sea, trabajas así, hay otra forma, dice el doctor Enric Corvera, es ir a donde nacieron tus padres, donde nació tu abuelo, regresa, entonces regresar ahí, también ahí te descodificas, entonces, o sea, cada paciente, que es muy claro, y a mí me queda muy claro, que cada paciente, tiene su forma de cómo llegar a su subconsciente, cómo llegar a ese inconsciente, y hacerse consciente. Sí, fíjate que, bueno, Edith les comentaba que también soy maestra a nivel secundaria, trato con chicos adolescentes, cuando yo les pregunto, a ver, dime el nombre de tu abuelito, el nombre de tu bisabuelo, no te sabes el nombre de la mamá de tu mamá, entonces, yo creo que como madres, y padres también, nos corresponde, dejarle esta memoria a los hijos, a ver, si no tenemos una fotografía, señor o señora, el nombre, el nombre de los ancestros de tu hijo, porque finalmente tu hijo es la memoria, de todos aquellos que le antecedieron, ¿no? Pero estás de acuerdo, bueno, no sé, algunos van a estar de acuerdo conmigo, en que hay veces que no queremos acordarnos, ni de la abuela, ni de la bisabuela, entonces nosotros sí, es cierto, porque anteriormente, ya ven que dicen que lo de la chancla y todo, si nosotros nos ponemos a platicar, con alguno de las personas que tienen nuestra edad, o la edad de ellas, la edad, sí, porque Tete no quiere, yo soy la joven, pues todos tuvimos de alguna manera esos traumas que nos dicen, no, no es que mi papá me pegaba, antes no había bullying, era carrilla, entonces sí es cierto, y era un maltrato que venían acarreando nuestros bisabuelos, imagínense nuestras mamás, yo, mi mamá me ha contado historias de cuando ella era niña, y realmente viene padeciendo un sufrimiento y una falta de amor, entonces a nuestra generación lo que hacemos es entorpecer, eso sin decirle el nombre a nuestros hijos, porque inconsciente o conscientemente decimos, ay no, para que se acuerde cómo era mi abuela, o cómo era mi mamá, o cómo era mi bisabuela, no, mejor así que no lo sepa, entonces nuestros hijos ya no tienen esa clase de valores, vamos a aceptarlo o no, o sea, nuestros abuelos nos inculcaron valores, valores que ahorita ya no tienen nuestros hijos, o no se los inculcamos, de alguna manera todo eso tenemos que irlo investigando, vamos a ir sabiendo de dónde viene nuestro apellido, qué fue lo que se hizo en ese tiempo, yo estaba investigando lo de mi apellido Garduño, yo me he pedido Garduño, entonces eran unos soldados que eran catalogados como muy valientes, y eran como premiados con una espada de sangre, entonces imagínate, si yo sigo leyendo eso, a lo mejor Garduño quiere decir que eran muy valientes, mi mamá era, es Garduño, y pues mi mamá es muy valiente, es muy luchona, ajá, pero también, te va a amar tu mamá, me va a amar, si me odiaba ahora, me va a amar ahorita que llega a casa con flores, pero, este, el chiste es llevarnos bien, y sanar esas heridas, todo viene a una misma cosa, nos enseñan de chiquitos, desde chiquititos, hay que escuchar, tú no te dejes, mi hija, de ninguno, tú échale ganas, tú puedes sola, tú esto, tú el otro. Lo que pasa es que recordemos también, que ellos también vienen de ese mismo clan, ellos también lo están haciendo inconsciente, o sea, de forma inconsciente, o sea, de forma inconsciente han repetido patrones, que te has encontrado con papás que dicen, pero yo no quería hacer eso, o sea, ¿por qué? o sea, el resultado, sobre todo cuando hay cosas muy fuertes, entre la familia, ¿no? Dices, yo no quería hacer eso, ¿por qué? Entonces, eso es lo que yo siempre les he dicho, y se los he dicho a mis pacientes, se los he dicho a mis alumnos, se los he dicho a toda la gente, a ella, si lo que está ahí te incomoda, es que hay un conflicto, lo que tú decías, si yo tengo una vida maravillosa, hermosa, y mi realidad me gusta, y me siento bien, y todo lo que está ahí, entonces no hay conflicto, es como la pareja, es muy claro, si yo, por ejemplo, yo no tengo una pareja, ¿no? Y yo digo, y me pregunto, bueno, pues quiero, o me cuestiono, y digo, pues sí, así quiero estar sola, tranquila, no hay problema, ahí no hay conflicto, el conflicto viene cuando yo digo, y yo estoy sola, ¿qué van a decir? Y soy solterona, ahí sí, viene, ya van a ser pedazas, este no fue para allá, date una vuelta para allá, ya no sé dónde sentarme, si de aquel lado, de este, de todo el mundo le tocan las pedradas, yo nada más las ve, nada más las ve, bueno, entonces vamos a, ¿cómo se llama? Pues para terminando, pues aquí vemos a Jodorowsky, ¿no? El acto de psicomagia, ya entienden, es una cuestión que él une entre psicología y magia, ¿no? Entonces, pero va, Claudia va a presentarnos rápidamente, antes les digo dónde, pueden contactarme en mi Facebook, en Edith Reyes, en Inbox, en Skype, o en el Facebook, pero pues la camarita de Skype, Facebook es lo mismo, este, sí, o viviendo en libertad, y ya ahí, ya les doy el teléfono, o nos ponemos de acuerdo si va a ser en Facebook, o si va a ser en persona, pues ya darles la cita y todo, por eso. Entonces, a ver, Claudia, a raíz de esto, va a abrir su, lo que se llama, TETEC, su centro LAM, que es Comunidad LAM, ahora sí ya, sí, porque siempre digo otro, es Comunidad LAM, es un centro, que se va a llamar Comunidad LAM. Es que centro como que se me hace una palabra muy fría, Comunidad, le quise poner Comunidad, porque vamos a hacer una serie de maravillosas mujeres, todas trabajadoras en la luz, y para la luz, entonces, por eso quise ponerle Comunidad, Comunidad LAM. Entonces, vamos a inaugurar, por vi, este fin de semana, nos va a hacer favor, un gran maestro, mi guía espiritual, un querido, un gran maestro, y maestro también, ajá, también de, de, de Edith, con él tomamos el diplomado de, psicoterapia, psicoterapia transpersonal, entonces, pues di su nombre, querido Miguel Ángel Domínguez, fundador de Comunidad Gaya, quiero agradecerte en este momento, todas tus enseñanzas, y para honrar, esa, esa actitud que tú tuviste hacia mí, por eso quiero que seas, el que inaugure esta comunidad. Gracias Miguel. Entonces, cuando va a estar, es, este domingo, este domingo, este domingo, va a estar, se va a abrir, va a ser la inauguración, en donde va a ser, en donde va a ser, es prolongación, avenida Canal de Miramontes, a una cuadra de, del Tecnológico de Monterrey, estamos entre el Tecnológico de Monterrey, y la Glorieta de Vaqueritos. Y a un lado del restaurante, su mamá, que se llama Colotec. Ah, sí, si quieren pasar a comerse un pozoleito. Es un pozole, Gabriel. Bien, entonces, ¿qué, qué servicios o vamos a ofrecer, en esta comunidad? En primera instancia, su, eh, terapia transpersonal, eh, apoyada con flores de bach, Reiki, eh, una gran amiga Catalina Jiménez, trabajadora en la luz también, nos va a hacer favor de colaborar con nosotros, biodescodificación, que mi compañera lo hará, eh, talleres como coaching, acá Tete va a estar. Tete, sí, tú también. También con nosotros, dices, yo, dice yo, a mí nadie me preguntó, yo no dije tu edad. Meditaciones también. Entonces. Vamos a hacer meditaciones. Sí, meditaciones. Y bueno, un curso de milagros también posiblemente. Un curso también. Hay, hay muchos proyectos en la puerta, esperamos, más bien confirmamos que se van a llevar a cabo todos, porque todos son para bien y todos son para la luz. Una toma de conciencia. Una toma de conciencia de todos nosotros. Sí, es cualquier conflicto emocional que sientas, que tú digas, bueno, no me siento bien aquí, yo quiero escuchar algo diferente, ahí te esperamos. Y también va a ser de coaching a quien que quieras seguir y salir más adelante. sí, lo que quieras hacer otra cosa más adelante, más fuerte, más de lo que estás haciendo, ahí te esperamos. Ahí te esperamos, pues, pues, creo que ya Gabel nos dijo que, que uno, dos, tres. Ay, no, nos está saludando. Dice que dos minutos, pero realmente nos está. Amor y paz. Eso es lo que pasa. Ok. Pues, bueno, pues, están invitados, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti por abrir nuestro espacio. Nos puso a abrir todo este espacio, vamos a estar ahí en la inauguración. Gracias. Hemos estado trabajando en apoyo para. De hecho, recibí mucho apoyo de, de mi amiga Edith para la apertura de este, de esta comunidad, Sí, también hasta de mi jefa. Sí. De este, como ya después ella vendrá a hablarnos, ¿verdad? Sí. Sobre estas oportunidades como mujeres, como, como nos abrimos la puerta. Saludos, saludos, jefe. Ah, jajajaja. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con acuario. Sí, con acuario. Ven, acuario. Ah, jajajaja. Ay, es piscis, no puede venir. Ah, yo también soy piscis. Yo también soy piscis. No, es con la canción de acuario. Así es. Te vas de un lado para el otro, ¿ok? Tú lo sigues. Yo sigo. Ella canta y yo tarareo. Ay, chichis, acuario. No se la sabe, pero díganle que sí. Adiós, chicos. Adiós, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias.